Yo lo que pido es unidad, yo lo que pido es unidad, yo creo que el Partido de Acción Nacional no sabemos poner de acuerdo y bueno, pues ahorita tendremos este trabajo para salir adelante, para ponernos de acuerdo y que todos en unidad lo hagamos, porque la ciudadanía de Aguascalientes así lo está pidiendo. De acuerdo a las encuestas, la ciudadanía de Aguascalientes dice que queremos este rumbo porque no queremos el otro rumbo que nos está destrozando a nuestro país. Pues decirles que nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad de nuestro partido, ya lo vieron en la dirigencia estatal del PAN lo que sucedió, hubo unidad, al principio pues también pasaron algunas circunstancias, sin embargo concluimos con la unidad dentro del partido en la dirigencia estatal, como también en la dirigencia nacional y posteriormente estaremos concluyendo con una unidad para que en ocho meses se pueda concretar un gran proyecto por Aguascalientes porque así lo está pidiendo la gente de Aguascalientes, lo veo yo en las encuestas, la gente de Aguascalientes pide que aquí en Aguascalientes pues nos tengamos que continuar con un gobierno que realmente necesita la población de Aguascalientes, un gobierno que siga transformando a nuestro estado y así lo vamos a trabajar y voy a trabajar con cada uno de ellos para ser la unidad de nuestro partido y yo sé que cada uno de nosotros somos valiosos y valemos muchísimo dentro de este momento. Llevo años trabajándolo todos los días, a cada hora, aunque sean fines de semana, aunque sean días festivos, nosotros seguimos trabajando porque Aguascalientes no se puede detener, Aguascalientes tiene que seguir adelante y Aguascalientes tiene que poner el ejemplo en todos los sectores, en el sector médico, en el sector educativo, en el sector de infraestructura, tiene que poner el ejemplo Aguascalientes en el sector que más necesita ahorita la población que es el económico. Necesitamos más inversiones en nuestro estado, necesitamos que la gente esté bien y que la gente pues viva con dignidad. Entonces nosotros es lo que estamos luchando todos los días y trabajando para que Aguascalientes siga adelante. Pues miren, yo nerviosa no estoy, yo al contrario, yo estoy muy contenta, muy tranquila, muy en paz, estamos trabajando todos los días, estamos sumando a muchos sectores de la población, tenemos que estar unidos todos, tenemos que demostrar que Aguascalientes, como lo decía, es ese diamante de México, ese espacio y ese territorio que México necesita para poder tener una esperanza y una ilusión y ese es Aguascalientes.